Mi nombre es Alfonso Gómez, soy ex campeón de boxeo y me retiré hace 6 años, no sin antes participar en el reality show internacional The Contender con Sylvester Stallone y Sugar Ray Leonard. No sin antes retirar a dos leyendas del boxeo, José Luis Castillo y Arturo Gatti. No sin antes retar por el título mundial a dos de los mejores boxeadores en la historia del boxeo, Miguel Cotto y Canelo Álvarez. Y me retiré en la cúspide de mi carrera, de mi vida, mis finanzas, mi familia. Pero lo que me costó 30 años adquirir, en 6 años lo perdí todo. Perdí mi carrera, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mi carro, mi dinero, todo, todo, todo lo perdí. Me abrazé a las drogas, terminé en la calle, literalmente en el piso. Y en el día más frío, más oscuro, más desolador, Dios me despertó. Me despertó una realidad del todo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Para qué somos? Y tener ese despertar, ese entendimiento, me dio fuerzas para salir del hoyo. Se fortaleció mi fe y empecé a recibir bendiciones del Señor, constantes. Y me di cuenta que durante 30 años en el boxeo, el esfuerzo, todo lo hice en un sentido egoísta. No sabía quién era, tenía una identidad errónea. Todo se trataba de dinero, de fama, mujeres, carros, lujos. Y al no entender el valor de esas cosas más allá de la superficie, fue lo que últimamente hizo que perdiera todo. Pues ahora con el ego muerto, después de este despertar, ahora conectado a Dios, conectado a la humanidad, con intenciones de ayudar, con intenciones de estar presente para otras personas, me animo a regresar al boxeo para poder vivirlo. Con este nuevo entendimiento, con este nuevo despertar, mi ego murió y entró Dios. Y con eso presente, quiero regresar al boxeo. Quiero ver qué es vivir la misma experiencia, pero sin ego, conectados a nuestro padre. Síganme. 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 Síganme.